el esperado día para ricardo anaya llegó y compareció de manera virtual por el caso que la fiscalía general de la república abrió en su contra por presuntamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma eléctrica durante el gobierno de enrique peña nieto la comparecencia duró menos de una hora y el juez encargado gustavo aquiles villaseñor concedió a aplazar la imputación hasta octubre debido que el defensa del panista argumentó que no tiene acceso a la carpeta de investigación por los delitos que se le señalan por lo que la situación legal de anaya continúa incierta mientras que de los hermanos de lópez obrador nada se supo ya que se esperaban en el reclusorio norte luego de que el panista retara a obrador a que comparecieran el mismo día a la misma hora prueba de la ejecución del citatorio ricardo anaya subió un vídeo más en redes sociales donde asegura que le preocupa la salud mental del mandatario andrés manuel no sé ustedes pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de lópez obrador es el mentiroso compulsivo que tenemos en palacio dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que carlos salinas es mi maestro saben que era yo cuando salinas entró de presidente en el 88 yo era un niño de nueve años es un señor al que jamás he saludado en mi vida de veras que ya es preocupante tu salud mental andrés manuel por otra parte este mismo 26 de agosto se dio a conocer que anaya puso en venta y en remate su humilde inmueble en atlanta eeuu la cual está dando a mitad de precio siendo cerca de 11.7 millones de pesos o lo que aseguran que va en serio su vida lo anterior fue informado por javier garza calderón empresario fundador de la asociación civil empresarios por la cuarta transformación informó para el sistema de noticias de de libertad anaís mireles